¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Martes de modelado, martes de PNL. Y tengo ahora sí muchas cosas que decirles, que compartir, porque fíjense que estoy, estoy indignada, estoy indignada. Le pregunto a los mexicanos, especialmente a los mexicanos, ¿eh? Es una, déjenme ver, ¿cómo se los voy a, cómo se los voy a encuadrando para que no se sientan mal? ¿Ustedes saben quién es Paola Longoria? A ver, los mexicanos. Ahorita voy con los demás, ¿eh? Ustedes saben, y yo que a todo el mundo le ando cambiando el nombre, ¿eh? ¿Ustedes saben quién es Paola Longoria en este martes de modelado, martes de PNL? Se los pregunto a los mexicanos. Los demás, medio los perdono, pero a los mexicanos, no. ¿Ustedes saben quién es Daniel Correa? Y empiezo con esos dos en este martes de modelado, martes de PNL. Qué bueno que ya se están incorporando, me da muchísimo gusto que ya estén aquí conmigo. Déjenme platicarles, tal vez muchos de ustedes no saben, muchos de ustedes estoy segura que no saben, que ahorita en Perú están los Juegos Panamericanos. Y yo me doy cuenta en las noticias, de hecho, me puse a ver las noticias, cosa que saben que no hago, pero para ver la sección de deportes, pues tenemos que ver todo. Y entonces me aventé dos noticieros, entre que hace una cosa y otra, por ahí medio encinita, voltaba a ver a qué hora salía deportes. Bueno, salen secuestros, las noticias del presidente, la artisteada, los chismes de los artistas, por supuesto las catástrofes, lo que quieras, pero no hablan de nuestros deportistas. En un evento tan importante que es ahorita para niños, jóvenes y adultos, se habla de todo. ¿Quiénes de ustedes saben que están los Juegos Panamericanos? ¿Quiénes? Los peruanos sí, porque bueno, pues ahí tienen la fiesta, ahí tienen la contienda. Por eso este martes de modelado, martes de PNL, voy a hablar de dos de ellos, mexicanos, por supuesto, haciéndole honor a mi país, que hay grandes, hay grandes deportistas, bueno, ya saben, de diferentes partes del mundo. Pero en este martes de modelado, martes de PNL, quiero hablarte de dos, dos de ellos. Paola Longoria, fíjense, ah, no, tú sí sabes muy bien quién es Eva Longoria y hasta la confundes. Por cierto, no supe si alguien me puso aquí. Oigan, las Paolas son grandes, ¿verdad? Hay varias Paolas muy reconocidas. Dejenme ver, este, nadie me puso quién es Paola Longoria, nadie me puso quién es Daniel Correa, ni los mexicanos lo ponen. Oigan, mientras a ver si alguien lo pone, mientras a ver si alguien me pone quién es Paola Longoria y quién es Correa. Oigan, quiero decirles lo siguiente, hoy, martes 30, a las 20 horas tiempo de México, cambia tus creencias limitantes. Ya es tiempo de que cambies tus creencias limitantes. Te estoy invitando al teleseminario que es el día de hoy, a las 20 horas tiempo de México. Aquí Maru te va a poner en dónde te inscribas. Es gratis, es online y es para ti. Así que son muy, este, invitados cordialmente. Hoy a las 8 de la noche, cambia tus creencias limitantes, donde te voy a hablar de varios, de varios aspectos. Estoy haciendo 30 segundos de tiempo a ver si alguien me pone, por favor, quién es Paola Longoria y quién es Daniel Correa. Y estoy muy, este, cuidadosa de no cambiarles los nombres. Cambia tus creencias limitantes, es gratis, es online, es para ti el día de hoy, a las 20 horas. Entonces, inscríbete, pero inscríbete ya, porque acuérdate que se me llenan los lugares. ¿De qué te voy a hablar? De las 3 creencias. Hay 3 creencias que te limitan. Las que más te limitan, te voy a hablar. Te voy a decir que ya rompas tus creencias de pobreza, ya basta de que seas pobre emocionalmente. Y, por supuesto, que si eres pobre emocionalmente, también eres pobre económicamente. Que también vamos a revisar el concepto de la congruencia contra la incongruencia. ¿Por qué no tienes prosperidad? Porque acá estás viendo un montón de personas que te dicen, adelante, sí se puede, masticar. Masticar vidrios. Es una anécdota de mi familia. Es una anécdota de mi familia de que nunca falta quien haga el show y ya entrados en cuentas. Porque, bueno, en todas las mobilias pasa a decir, yo mastico vidrios. Entonces, bueno, te pones a masticar vidrios, te avientas de paracaídas. A mí me dicen, no, maestra, yo, para demostrar que soy un triunfador y para demostrar lo que soy, me aviento del, ¿cómo se llama? Del bongi. A ver, eso nada tiene que ver con cambiar muchas creencias que es importante que cambies. Acá dices que vas a ser millonario, que vas a ser saludable, que eres exitoso. Y aquí abajo hay una incongruencia total en lo que sientes y en lo que piensas. Entonces, vamos a hablar de esto. Te voy a hablar también hoy en la tarde de dónde perdí mi talento. Ay, ahorita te voy a hablar de talentos con Paula Longoria. No, no, qué bárbara, ¿eh? Una fórmula para el cambio con PNL y conectando con tu poder superior. Tu poder superior es el campo magnético en la matriz divina, el dios de tus creencias, quien tú quieras. Bien, déjenme ver si ya me dieron el gusto de ponerme quiénes son. No, 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 este, así es, Rose Nice, estamos en, con los Juegos, Salón de Juegos Panamericanos. Ay, qué bonita, qué bonita la Rose Nice, que dice que sí, que Paula se ganó una medalla de oro. No importa si es, este, así es, racquetbolista, no importa si es mexicana, si es peruana, si es, este, colombiana, no, no importa lo que sea. Lo que importa es que son deportistas de alto nivel que vamos a modelar el día de hoy y que nadie hace caso. Les desea yo que en las noticias, dos minutitos, ¿así? No, menos, menos, espérame, 30 segundos hablaron de los Juegos Panamericanos. Qué tristeza. Bueno, pues resulta que Paula Lomboria se va a competir a Lima en racquetbol. ¿Qué crees que le pasa a un deportista? No, 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 es que sí, 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 esto ya no jade, se los quiero compartir. Es decir, resulta que tiene que salir, te voy a dar datos creados. No son mentiras, no son mentiras, son los datos que yo tengo. A mí me pasaron otras. Yo tengo otra información. Esa es una frase que está muy, muy de moda en mi país. Yo tengo otros datos. Entonces, pues yo también tengo otros datos, solo escúchame. Fíjate que va saliendo algunos deportistas de la delegación mexicana para Lima. Y pues resulta que su aerolínea tiene algunos problemas. No voy a decir el nombre de la aerolínea porque voy a viajar en ella y capaz que no me dejan viajar. No, no es el caso. Va un grupo de deportistas a Lima, mexicanos, y le dicen, pues ¿sabes qué? Su viaje se cancela. El viaje se los cancelaron por algunos problemas de la aerolínea y entonces tuvieron que esperar un día más para poder partir. Sí, me indigna. Te voy a decir por qué me indigna. Ah, porque si fuera un comediante, si fuera un artista, si fuera un político, voltean en el aeropuerto y salen. Y mira, de verdad, mira, que amo a los artistas. Los políticos no. Algún día les voy a platicar mi historia con los políticos. Es decir, se la voy a platicar. Sí, sí los he amado. Claro que sí los he amado. Pero son políticos, no grillos. Entonces, amo a los deportistas, amo a los artistas, amo a los comediantes. No, no, pues a mí me encantan los comediantes. Pero ¿cómo es posible que una delegación deportista con la tensión, la emoción, el estrés de ir a competir? Ay, tu vuelo fue cancelado. Bueno, mañana, ¿eh? Mañana te vas. Y sí, sí salieron. Pero ¿por qué nuestros deportistas son tratados tan mal? En muchos países, no nada más en México. Yo no me gusta hablar mal de mi país. No nada más en México. En varios países nuestros deportistas no son reconocidos. Claro, no me empieces a hablar que Messi, Ronaldo y todo. No, no, no quiero hablar de eso. Te estoy hablando de esto que sucedió. ¿Cómo te sientes tú? Cuando vas a tu trabajo y tu carro se descompone, el lugar no llega, en fin. ¡Ay! Te da el mal. Te da el mal. Y pasas todo el día mal. Imagínate lo que se tienen que reponer. Y esto es lo que estamos modelando. Mentalmente lo que se tienen que reponer estos deportistas para decir nuestro vuelo fue cancelado. Tenemos un día menos para adaptarnos a las condiciones del país. Para llegar a instalarnos un día perdido. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Yo, como deportista, tengo que salir adelante. Esto es lo que quiero que modelemos. Estamos modelando gente muy, muy joven el día de hoy que, como yo te he dicho, para ser un modelado, no importa la edad, no importa el sexo, no importa a qué se dediquen. Lo que estamos modelando es la excelencia de esa persona, las formas de pensar, los comportamientos que presenta y no tus actitudes de, yo no sé, yo no puedo, tú tienes la culpa. ¿Sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es lavarte las manos y buscar un tarado a quien echarle la culpa. Y nuestros deportistas pudieron haber dicho, ¿saben qué? Nos suspendieron el vuelo. Ay, me estresé, qué problema tan grande. Me estresé, porque tú tienes un problemita así y dejas de trabajar todo el día por un problemita así. Vamos modelando a esta gente, por favor, hay que modelarla. Y sé de lo que te estoy hablando, ¿eh? Yo sé lo que es estar en medio de un hospital, en medio de una funeraria, en medio de una separación, en medio de un problema de salud y seguir trabajando. Yo sé de lo que te estoy hablando. Por eso te digo que sí se puede. Cuando a mí me salen con sus tonteras de... Tengo, este... Híjole. Se me descompuso el carro. Es el ejemplo que estamos poniendo. Por eso no pude llegar. Ay, estoy estresado. Ay, por eso no terminé. Imagínate que ellos sigan. No trajimos marallas a México. Porque con la estresada que nos dimos, pues... Y no es mi culpa. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa que se estresaron? Búscate tu burro. Búscate tu tonta. ¿A quién echarle la culpa? Del avión. La aerolínea. Nosotros nos preparamos, ¿eh? Yo sí estaba lista. Pero ¿quién tiene la culpa? Y además es cierto. Es verdad. Ellos no tenían nada que ver. Fue la aerolínea. Pero ¿se acuerdan? Tercera creencia de los triunfadores es... Yo soy responsable de mi mundo. Y voy a ver cómo enderezo este mundo. En lugar de estar buscando a quien le echó la culpa. Oye, fíjate amor, ¿qué pasa esto en la familia? ¿Tú tienes la culpa? Yo te dije. Yo te dije que los niños no surcan así. ¿Tú tienes la culpa? ¿No me dijiste? ¿Tú no lo hiciste? Por eso estoy hablando hoy de Paola Longoria. Me acaban de poner aquí muy orgullosamente que va, que hace un trabajo de excelencia. Y es una chavita. Es una niña. Y hoy modelamos los padres de familia. Y ella dice... Bueno, pues nos cancelaron el vuelo. Nos fuimos al hotel. Y bueno, al día siguiente partimos y llegan a la fruta deportiva. Pero déjame decirte. Ella es conocida. Le dicen la reina mexicana. Y qué bueno, título que se ha ganado, título que se merece. ¿Por qué? Porque es considerada la mejor racquetbolista del mundo. Y con todo mi respeto, reconozco a los deportistas colombianos, peruanos, que son los anfitriones, a los deportistas de Panamá, a los deportistas de Argentina, a todos esos deportistas, que si te dicen el nombre, no los conocemos. Ah, pero que no te digan el nombre de alguien que canta corridos, que no te digan el nombre de un narcotraficante, que no te digan el nombre de un artista. Porque esos sí los conoces. Conoce los nombres de tus vecinos que se meten en líos. Pero no conoce los nombres de tus vecinos que están haciendo una buena labor. ¿En qué nos estamos enfocando? Sabían que ella es la mejor considerada, la mejor racquetbolista del mundo. Y mira, que ha tenido sus altas y sus bajas. Hay ocasiones en que ha perdido. Pero el lugar que ella se ha ganado en la historia deportiva va a ser memorable. Te pido, por favor, que compartas este video para que la gente volteemos a ver las cosas que nos dan salud. Para que la gente volteemos a ver a estas personas que son de admirar y dejemos de estarnos centrados en la televisión, en las noticias, en las tragedias, en los pleitos y nada más en las cosas negativas. Ella empezó a la edad de ocho años. A los ocho años empezó su carrera. Sin imaginar qué años después sería la mejor del mundo. Es de San Luis Potosí, una ciudad cercana aquí al estado de Jalisco. Y ha llevado este deporte a niveles nunca antes vistos en México. Ha sido la mejor en contiendas e incluso en países como Estados Unidos. Donde sí hay apoyo al deporte. Y ella se ha encargado de reescribir la historia de los récords en los libros. ¿Qué te parece si tú y yo reescribimos la historia de récords en hacer bien las cosas? Porque si Paola Longoria lo puede hacer, tú y yo también lo podemos hacer. Y sacarnos ya esta actitud. Mira, te lo decía el otro día en la tacuada de la risa. No importa si no sabes. Lo importante es tener el número del que sabe. Yo de tecnología no sé, pero busco quien sepa. De matemáticas no soy experta. Busco quien lo haga. Pero no te ates de manos. No soy la mejor mamá. No soy el mejor papá. Capacítate. Habla con papás que ya lograron lo que tú quieres lograr. No soy el mejor en la empresa. Habla con la gente. Modela que ya lo logró. Paola tuvo un pensamiento. Convertirse en la mejor del mundo. ¿Se acuerdan lo que les platiqué del letrero que vi en un taller mecánico que dice, si no soy el mejor del mundo, sí soy el mejor del rumbo. Y de ahí va subiendo y subiendo y subiendo. A mis alumnos que están conmigo en el grupo de facilitadores de procesos de cambio con PNL, los que están inscritos conmigo, yo les digo, conviértete en el mejor. Eso te hace ganar dinero. Porque tú quieres ganar dinero. Quiero ganar dinero. Danlo muy poquito. Pues pongas a hacer las cosas como el mejor. Cuando no hay apoyo, cuando no hay nada, como Paola, su pensamiento es, voy a ser la mejor del mundo. No. Ahí me pagan, pues ahí medio lo hago. Fíjate. Hablando de talentos que hace rato te decía, ella practicaba taekwondo y practicaba fútbol. Y te voy a decir más adelante lo que dice ella. Entonces, con grandes esfuerzos económicos de sus padres, y yo sé que tú estás haciendo muchos esfuerzos, pero te digo también que hay que modelar a los papás de Paola Longoria. Con grandes esfuerzos económicos. Tus hijos tienen muchos talentos y tú se los estás matando. Porque no hay dinero, porque no hay tiempo. Y no hay dinero, pero sí le compras el teléfono más caro que puede haber. No hay dinero, pero lo tienes muy entretenido en el iPad. Cuando una inversión de un iPad, de esos teléfonos, de esos tenis tan caros que les compras, es la inversión de cuatro o seis meses de natación. No tenemos dinero. Los papás de Paola Longoria tuvieron que pedir ayuda puerta por puerta hasta que consiguieron el apoyo. Cuando nadie creía en Paola, por supuesto, ya sabes que así empiezas, nadie cree en ti ni tu mamá. No, las mamás siempre creen, las mamás siempre creen. Entonces, nadie la apoyaba. Pero eso sí, cuando ya empieza a tener reconocimiento, a tener éxito, ya entran y la apoyan. Pero déjame decirte. Claro que ella se asustaba. Iba a competencias y le decía, mamá, ellas están más grandes que yo. Yo estoy muy pequeña, tengo 11 años. Y la mamá decía en sus declaraciones, nosotros no somos una familia de abodengo, nosotros no somos una familia adinerada. Hemos ido creciendo con el tiempo en todos los aspectos. Y decía la mamá, mi esposo y yo hemos estado trabajando constantemente para que nuestros hijos tengan educación, para que hagan deporte, pero siempre, siempre con la convicción y se lo dijimos, lo que quieras hacer, pero sé el mejor. Eso le decía la mamá de Paola, el papá a sus hijos, lo que quieras, pero sé el mejor. Entonces, dice la mamá, hubo circunstancias muy, muy duras en esto que fuimos atravesando, este, actualmente, pues ya cuenta con el apoyo de, del gobierno, y le estuvo ayudando un, un señor, a ella, un político, le estuvo apoyando, porque a él le gustaba ese deporte. Entonces, bueno, ahí tuvo el, el apoyo. Entonces, ella comienza a lo, tengo a los ocho años, luego va creciendo, obviamente, se encontraba con esas competidoras de, de miedo, y dice, es una época muy dura, yo a veces no obtenía los triunfos que yo quería, pero era, eh, permanecer, permanecer, eh, hay una contrincante de ella, en esos momentos que se llama Ronda Rashid, hasta el nombre da miedo, y entonces, para enfrentarse a ella, le, le costaba, el, el, el decir, esta superioridad, que a veces sientes de un compañero, y decían, no, vámonos, sí, se puede, y muy apoyada, ¿sabes por quién? Por un coach. Fíjate las bendiciones, que te das el facilitador de procesos de cambio, con PNL, y posteriormente, convertirte en un coach. Me pasas mal unos datos que quedamos ayer, es más, déjame ver si está aquí, porque no lo, no lo, no veo los datos que quedamos de, de manejar ayer, este, a ver, déjenme ver, porque esto es muy importante, ahorita que dije, ahorita que dije coach, no, no, no me pasaron los datos, este, me pasan los datos que quedamos a llamar, por favor, gracias. Entonces, fíjense, me voy a pasar ahora, a, a decirte una reseña, de lo que es, estudiado, lo que ha hecho Paula Longor. Estudió ingeniería mecánica. Su libro favorito es, Mi filosofía de triunfo, de Michael Jordan. Y dices, es que, no tienes vida, si te dedicas al deporte. Ella, colección, como muchas mujeres, como muchas de ustedes, zapatos y bolsas. Y ama, ama, usar tacones, cuando no está compitiendo. Es, fanática, de los, de los, este, del fútbol mexicano, le encanta el fútbol. Pues digo que ella era muy buena para el fútbol, la aficionada de los, este, de los tigres. Y, este, fíjate la, la sensibilidad que tiene, que en su brazo trae muchas pulseras, que le han regalado sus fans. Como yo mis regalos que ustedes me dan. Ella es Paola Longurio. Daniel Corral. Daniel Corral es un, híjole, él es gimnasta. y él revolucionó, revolucionó la gimnasia. Fue campeón. Aquí los Panamericanos, en el 2011, pues estaba bien chiquito, fue, fue campeón. Él, él tiene que estar trabajando, y para irse a los Juegos Olímpicos, logra hacerlo. Y fíjate que curioso, cómo se van dando las cosas. Desde que él estaba en brazos, andaba en los gimnasios, porque su hermana, su pequeña hermana, iba a practicar gimnasio. Y entonces, él, este, mientras la hermanita estaba practicando, él ahí estaba en los brazos de la mamá. Y así va, va creciendo dentro del gimnasio. Y le gusta, le va gustando, y empieza a entrenar, y empieza a practicar. A los 19 años, a los 19 años, él compite en sus primeros Juegos Olímpicos. Fíjate, ahí otra vez te va, esto. ¿Cómo te llevo al fútbol? ¿Cómo te llevo a la gimnasia? Tengo que cuidar a tus hermanitos. La mamá, llevaba a la hermanita, y a Daniel, lo llevaba en brazos. Porque luego me ven a mí, y dicen, ay, sí, qué fácil, maestra. Uy, sí, siga hablando, maestra, qué fácil. No te estoy hablando de mí. Te estoy hablando de una señora que iba con su bebé, que ahorita es un campeón olímpico. Te estoy hablando de lo que hizo la señora. A ella dile, ay, sí, qué fácil, ¿no? A ella dile. lo que te quiero poner son estos ejemplos de personas muy jóvenes y que tus hijos, y que a veces de jóvenes decimos, no, yo quiero, y de adultos también, Ay, yo tengo una vida, yo tengo una vida. Yo no me voy a dedicar a trabajar todo el tiempo porque yo tengo una vida. Sigue con tu vida y sin medallas que te hagan sentir orgulloso de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando. Fíjate, a los 19 años, 22 años, lo que te decía de Paola, me encantan las bolsas, me encantan los zapatos, ya puse mi negocio, porque pone su negocio, claro, tienda de ropa, raquetas y demás, y ¿sabes por qué lo quitó? Porque llega la Nike y le dice, oye, Paola, vente a patrocinar, es como que trabajar con una pequeña compañía de esas, ¿verdad? Pero empezó. Yo se los digo mucho a ustedes como facilitadores, como coaches, empiecen sus negocios, empiécenlos ya. Arranca, fíjate todo lo que ellos nos están mostrando en estos días, este, entonces, por favor, Maru, andas, eh, con mi pendentito, me imagino, ¿verdad? Nomás ponme, ponme que sí. Bien, entonces se va Daniel, y empieza, este, sus, empieza sus entrenamientos. La mamá, iba por él, salía de su escuela, iba comiendo en el carro, y luego se dormía en el asiento de atrás, la mamá lo tapaba, llegaban a donde tenían que llegar, y le decía, hijo, es hora de entrenar. y tú no quieres que tu reyesito, mamá, quiero comer, y le llevas a comer, a la televisión, a donde está jugando. Yo creo que esto, nos hace reflexionar mucho, como para papás y mamás, no hay un reto que no puedan vencer, cuando los hijos quieren, que es importante que nosotros modelemos, de Daniel, que también, marcó la historia, en la gimnasia artística, porque había años, y años, y años, que no se tenían los resultados, como los que Daniel tuvo, o ha tenido en las diferentes contiendas, en las que se, se presenta. Entonces, fíjate lo que me gustó, lo que me gustó mucho, que dice, que dice él, y que me gustó, mucho, déjame buscarlo, para, este, déjame buscarlo, para que, decir la frase, este, como, como él la dice, antes de irme a la frase, déjame, déjame, decírtelo, déjame decírtelo, este, por el, por el teléfono, pásame, por el teléfono, pásame los datos, este, te, 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 platito, lo becan, y le dicen, bueno, lo iban a becar, lo iban a becar a Daniel, y le dicen, vente a mi chico, nosotros te becamos, te becamos, y dicen, no, porque si yo me voy de mi país, yo ya no puedo competir por mi país, y no puedo traer estas medallas, para mi país, y era lo que yo hace rato te decía, a mí no me gusta, hablar mal de México, yo coincido mucho, con la posición, de Daniel, que puedo, hacer, por mi país, las condiciones, que me ofrecen en Michigan, imagínate nada más, son, todas, todo el apoyo, porque tampoco tenía apoyo, Daniel, todo el apoyo, que no me dan aquí, me lo van a dar allá, pero hay un problema, las medallas, no las podría traer yo, para, México, y él es muy de familia, él dice, yo, quiero estar, conviviendo, con mi familia, te lo vengo diciendo, y hoy te lo vuelvo, a, a comentar, aquí estoy, aquí está mi familia, y aquí está el dinero, y hoy Daniel nos dice, aquí está mi familia, y aquí está el deporte, no es una cosa primera, que la otra, aquí está mi familia, y aquí está, el deporte, entonces, creo que tenemos, dos grandes, dos grandes modelos, el, el día de hoy, y lo que te quiero decir, este, de, de las palabras, que dice él, yo estoy listo, para, para competir, pero no voy a ganar, voy a una contienda, interior, o sea, no es de que voy a perder, no, no, o sea, no estoy enfocado, nada más en ganar, estoy en un, en un proceso interior, de descubrir más cosas de mí, cuando yo leí eso, dije, claro, por eso ganas, porque no estoy con la obsesión, enfermiza de, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, no, voy a descubrir, como, como dicen muchas frases, ¿no?, de qué material estoy hecho, de qué material estoy hecho, entonces, tenemos, tenemos aquí esto, este, ah, déjenme ver, parece que ya me pusieron en el teléfono, muchas gracias, oigan, termino estos dos modelados, por favor, pónganse, a ver, ¿quién está ganando en los Panamericanos?, yo no soy la mujer más deportista del mundo, se los confieso, y los amo, pero, claro que sí sé, el olfato que tengo para los talentos, es impresionante, donde yo veo talento, veo un modelo, te repito, no es que tú vayas a ser gimnasta, no es que tú te vayas a convertir en raquetbolista, ahora, si es tu disciplina, con mayor razón, modelalos, pero lo que estamos modelando, es la forma de pensar, el no vencerse, el no estar buscando pretextos, no puedo, ya me atoré, el avión, ¿qué quieres que haga?, se fue el avión, como dos cosas, me quedo yo hoy, con ellos, aparte de lo mucho, que hacen sus papás, de sin dinero, pero vamos a ver, cómo apoyamos tu talento, dos cosas me quedo hoy, la aerolínea, ¿qué hago?, fue el vuelo, ¿sabes qué?, yo voy a estar listo, voy a estar listo, y no le voy a echar la culpa a la aerolínea, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, y por la nena ya trae una medalla de oro, porque no ando buscando, que me imposibilita, voy a buscar cómo sí lo hago, siguiente, que nos da Daniel, voy a hacer un trabajo interior, para llegar a donde quiero llegar, todo mi respeto a los deportistas colombianos, peruanos, uruguayos, panameños, de todo el mundo, ahorita estamos hablando de los panamericanos, pero todos los, cuando se van a las olimpiadas, todo lo que puedas ver en ese sentido, más allá del fútbol, soccer que bueno, te emocionas, y lo ves, y hay mucha ahí mercadotecnia, estos atletas, son tan valiosos, como un Messi, como un Ronaldo, como un Nadal, entonces te digo, es voltear a verlo, voltear a verlo, para modelarlo, déjenme dar una muy especial felicitación, por cierto, a los que se acaban de integrar, les digo, cambia tus creencias limitantes, acaba con la creencia de la pobreza, ponte en contacto con tu poder superior, no estoy hablando de Dios, ya vamos a cambiar de creencias limitantes, hoy a las 8 de la noche, en este teleseminario, que es online, es gratis, y es para ti, pero espérenme, porque tengo dos puntos muy importantes, me siento muy orgullosa, muy feliz, de que Teresa Olvera, ahorita, por eso les quiero mencionar a Teresa Olvera, se va a cursar la certificación en coaching con PNL, en la escuela superior de PNL, porque cuando tú subes un escalón, ella ya es facilitador, y yo a mis facilitadores le digo, ahora te me conviertes en coach, yo no quiero gente mediana, quiero gente como ellos, por eso los que están en mi grupo, estoy duro, y dale, y síguele, y síguele, y adelante, y mejora tus relaciones, y haz dinero, y ten salud, y el amor, todo lo estamos trabajando, así que Teresa Olvera se convierte en coach, hablando de lo que te lleva a lograr un coach, como el de Paula Longoria, entonces felicidades Tere Olvera, Lili Sagún, Clara Álvarez, Sagrario, Berni, y Gloria Lucero, bienvenidas a la escuela superior de PNL, te repito los nombres, porque quiero que veas cómo van a llegar a la meta, Lili Sagún, Clara Álvarez, Sagrario, Berni, y Gloria Lucero, han estado aquí como tú, y se van inscribiendo, y se van inscribiendo, y a la vuelta del día, ya terminaron facilitador, y dicen, ahora, quiero ser coach, porque ya entendí, que la única forma de tener dinero, amor, y estar bien, es capacitándome, se quitaron las cadenas, de no tengo dinero, no tengo tiempo, hay personas que tienen aquí 3, 4 años, diciéndome, voy a inscribir, ya hazlo, ya inscríbete a la escuela superior de PNL, porque ya van a aumentar la mensualidad, te lo vengo anunciando, bien, hubo, hubo Ángeles, ustedes conocen muy bien a Ángeles, hubo Ángeles, y les dije cuándo se inscribió, Claudia Morales, Tasmín Molina, Claudia Rentería, Estela, Estefanía Pavón, pasaron ya, a un siguiente módulo, así que aquí vamos, rompiendo prensas, militantes, limitantes con ellos, oigan, yo, me despido ustedes, saludo a Ancla, bueno, me despido temporal, en la noche, ahí van a estar en el teleseminario, saludo a Ancla, su mano, a su corazón, y el día de hoy, vamos a decir lo siguiente, en este día, voy a ser el mejor, en lo que me propongo, te lo repito, en este día, voy a ser el mejor, en lo que me propongo, tienes ese compromiso, si vas a manejar, eres el mejor manejando, si vas a hacer un curso, el mejor haciendo el curso, si vas a hablar con tu hijo, el mejor papá, hablando con su hijo, en este día, voy a ser el mejor, en lo que me proponga, cambia, ya tus circuitos, mentales, ya, ya me atoré, ya, se fue el avión, se fue el avión, ah, el avión, el avión, entonces, ya, por favor, quitémonos de pretextos, hagamos las cosas, busquemos opciones, y, hoy, haz lo mejor que puedas, en todo, lo que te propongas, muchísimas gracias, nos vemos, mañana, los veo, los quiero, los abrazo, y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios, los sostenga, en la palma de su mano, muchísimas gracias. y que hasta nuestro próximo encuentro,